Tengo el gusto con... Black Niebla ¿Black? Niebla ¿Ya cuántos años como luchador Black? Diez años Diez años ¿Has tenido logros en tu carrera? Pues ahorita desafortunadamente no ¿Eres originario de dónde? De aquí del Estado de México ¿De dónde? Estado de México Estado de México ¿Qué tal la lucha para los independientes? Ahora sí tienen que luchar los independientes para la chamba, ¿no? Sí, es que más que nada las empresas no quieren dar oportunidades a nuevas ¿Sí? Porque sabrá Dios Pero solamente que nosotros los independientes pedimos una oportunidad, más que nada Pero las mismas empresas también tienen luchadores de bajo nivel y también tienen que esperar para tener oportunidades dentro de sus empresas, ¿no? Con bajos sueldos o muchas veces con poca paga, ¿no? Sí, sí Y de alguna forma ustedes vienen a apoyar Sí Y así en cualquier parte donde nos quieran llamar, como mi parte, ahí está bien ¿Tienes alguna página de Facebook creada? En Facebook me gusta como Black Nibla ¿Quieres mandar algún mensaje? ¿Alguna situación? ¿Esto llega a muchos lados? Más que nada que... Así como le he dicho una y media veces Quieren sueños, luchen por ellos Quieren sepegarse, luchen por ellos Y otra... Y un punto más a los niños La lucha libre La lucha libre no es un juego ¿Sí? Y toda la gente que dicen que la lucha es mentira, que es mentirita Así que, desafortunadamente, no es mentira Te agradezco Gracias ¿Te hago una toma?